Hola gente linda, ¿cómo les va? Yo soy Daniel Gogoleski y estoy acá para mostrarles una pequeña curiosidad yo soy coleccionista de vinilos y bueno, me gusta el audio aunque yo no soy audiófilo para nada más tengo una pérdida auditiva bastante importante, pero me gustan las cosas que suenan bien y también soy un gran coleccionista de CDs, compró CDs desde hace bastante tiempo desde los años 90 y algunos me preguntan por qué tratando de encontrar tratándose de que hay cosas modernas y cosas remasterizadas, yo siempre estoy buscando las CDs más viejos las ediciones más las más primigenias las primeras en lo posible ediciones que hay siempre siempre trato de buscarlas y siempre trato de encontrar esas no me gustan dando las reediciones pero bueno en este caso compré una reedición la reedición de creo que el 30 aniversario o algo similar o el 40 aniversario de Slowhand de Eric Clapton un disco que a mí me gusta mucho que tuve incluso en cassette y que suena muy bien es un disco que suena muy bonito lo que estamos viendo acá son las dos ediciones la primera edición de Slowhand del año 88 89 por esa época más o menos salió la primera edición en CD de ese disco el disco es del año 77 fue grabado en el año 77 fue grabado análogamente y lo que estamos viendo del otro lado es la reedición la reedición de 40 aniversario con que viene con con bonus tracks y con un disco en vivo de la época con la banda de la época un disco que suena que es bastante bueno también suena muy bien y lo que voy a mostrarles acá a ver si la cámara me acompaña y no puedo hacer mucho lío ni nada de eso ahí está hacemos un poco de foco es lo que me ha pasado a mí yo acá he cargado el audio de los CDs directamente en un programa de edición de audio y lo que he encontrado fue la diferencia tan grande de por qué los discos las primeras ediciones suenan mucho mejor suenan mucho más lindas que las reediciones remasterizadas para mí es solo aumento de volumen y compresión aumento de volumen y compresión y lo que se supone que tenía que hacer el CD que era aumentarnos el rango dinámico de sonido y aumentarnos la calidad del sonido lo que han hecho es simplemente poder subirle un poco más el volumen y comprimirlo más para poder subirlo más ¿por qué? porque uno va en el auto escuchando un CD y dice ¿por qué el de al lado suena más fuerte que el mío? y uno busca la gente busca generalmente volumen y no se dan cuenta para tener más volumen solamente hay que subir el volumen tenemos un botón que dice volumen en el auto bueno lo que estamos viendo acá es la descripción gráfica del audio del primer tema el tema que abre el disco que es Cocaine y lo que vemos es el audio de la edición original de 1988 creo que es el CD lo que les voy a mostrar acá es el audio del mismo tema pero de la reedición de el año pasado del 40 aniversario o 35 aniversario de Slowhand no sé si notan la diferencia del dibujito ya con eso podemos ver bastante diferencia 89 95 no 89 2005 perdón 2010 ¿de qué año es esto? no me voy a fijar así me saco la duda 2012 2012 ¿qué pasa con esto? estos dibujitos que vemos acá ¿sí? llega un pico y se recorta el audio ¿qué pasa si se recorta el audio? perdemos audio ¿o no? acá los picos no están recortados lo que voy a hacer es vamos al otro ¿qué les parece? ah sí suena más fuerte bárbaro fijate que poquito se mueve fíjate que ya marcamos picos acá estos picos son saturación y al oído humano no es ¿sí? tiene más volumen no subís pero no compras esas porquerías la realidad es otra no subís Gracias.